A la redacción de CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, llegó una denuncia por parte de los vecinos de la isla del río Cuali, así como los comerciantes que trabajan en esta zona, donde señalan que un grupo de personas presuntamente indigentes ha llegado a residir abajo del puente colgante. Al acercarnos a los comerciantes para tener más detalles sobre esta situación, nos comentaron lo siguiente. Por otra parte, Julio Becerra, comerciante de esta zona, comentó que él, a lo largo de su estadía en este lugar, se ha dado la oportunidad de charlar con las personas que llegan a residir temporalmente en estas áreas. Puntualizó que es un problema recurrente, señalando que cada día son más las personas que invaden estas áreas. Es esporádico, pero esos puentes y la tortillería al lado tienen alrededor de unos 20 o 30 años, como te menciono. Antes éramos las personas, es más, hasta traían colchones a dormirse ahí. Entonces, es una situación que nunca se ha querido acatar por parte de la seguridad de las autoridades. Añadió que hacen falta programas sociales específicos, donde puedan dar apoyo, orientación o reubicación a las personas que se encuentran en situación de calle. Debido a que gran parte de estos individuos que llevan este ritmo de vida, bajo estas condiciones precarias, han pasado por eventos desafortunados que los han orillado a vivir de esta manera. Es muy fácil hablarle a la policía, hablarle a algún, 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 este, medio de seguridad para decir, erradicarlos. Pero son constantes y cada día son más. O sea, si no es uno, viene otro y si no es otro, como es un área pública, se les hace fácil a este tipo de personas que también no tienen la culpa, porque muchas veces tienen problemas o caen las drogas o caen en situación de, este, de, no es parte de su, bueno, no están en sí o están enfermos mentalmente y entonces llegan y se refugian. Sin embargo, el comportamiento y la mala actitud de estas personas dan una pésima imagen a una de las áreas más transcurridas por el turismo en la ciudad. Con información e imágenes para CPS Noticias, Daniel López Abonce.